muy buenas gente que tal aquí gambito un nuevo vídeo para el canal y que os traigo y los más buscados de la galaxia el cuarto escenario aquí tenemos a nebula una de las villanas más difíciles de todo el juego esperemos poder solventar la papeleta ya había algunos de vosotros que me diezgamos donde está la campaña aquí tenemos la campaña vale recordad que acabamos de escapar del museo pero que la maldita nebula nos ha robado bueno nosotros no lo ha robado al coleccionista antes de que pudiésemos hacernos nosotros con la gema de poder que por fin la tenemos aquí en forma de carta la robó nebula y nos dice el cómic nave de nebula en el espacio profundo poned rumbo a sapiencial nuestro comprador nos está esperando allí cuando vendamos la gema tendremos suficientes créditos para nos disparan sorpresa flac nardos que no sé lo que es pero seguro que es un insulto y aquí tenemos a la milano persiguiendo a nebula como no hemos derrotado ningún artefacto de bueno digamos que no hemos robado ningún artefacto del museo del coleccionista no tenemos que meterle penalizaciones al escenario de nebula y ahora vamos a barajar y os leo vale el arte de la evasión dice el plan principal bueno la campaña mayores nos dice que pongamos en juego tácticas de guerrilla por el tema de a ver si podemos hacer algún puntillo de victoria mayores y nos dice preparación para en juego el entorno nave de nebula y el apoyo milano vincula la gema de poder a nebula descarta las dos primeras cartas del mazo encuentros y luego vincula a nebula cada accesorio técnica que haya sido descartado de este modo vale pues por aquí vamos a barajar tenemos la milano tenemos a cruz tenemos la nave de nebula que nos dice aéreo vehículo interrupción obligada cuando empiece la fase del villano coloca un contador de evasión sobre esta carta disparaza los propulsores acción del jugador inicial agota la milano y gasta un máximo de dos recursos de cualquier tipo quita un contador de evasión de esta carta por cada recurso gastado de este modo o sea que hemos barajado por aquí ahora yo juraría este de que lo dejé ya preparado todo mezclado a pesar de que tuvimos la semana de visión veis y yo dejé por aquí la obligación y si hay que hacer la preparación primero es sin la obligación porque podríamos descartarla y no no sería oficial gente vamos a hacerlo lo más oficial posible o sea que esto vamos a cortar aquí descartamos dos cartas que es una perfidia y otra perfidia o sea que perfecto ahora esto se mezcla con la baraja y le vamos a dar la vuelta no nos hemos comido ninguna técnica tengo que decir que este este escenario no es tan exagerado como el siguiente pero sí que tiene un componente de que es cuestión de suerte gente tanto puede salir una partida que es más o menos sencilla con nebula como os puede salir una partida que es tremendamente complicada vale entonces bueno pues no os frustréis y seguís todos los pasos de la guía pero a lo mejor no ganáis a la primera vale es normal y nada de hecho nebula yo la primera vez que jugué contra ella la gané a la primera y fue como pero juan no es tan complicado como dice la gente claro luego la juega son par de veces más y es tu madre mía o sea como como te con ve accesorios y como te con ve oleadas adiós vale adiós o sea no no tienes mucho que hacer entonces depende un poco de la partida que nos toque y claro una vez que la juega son par de veces ya te das cuenta que que ojo que sí que es dura sigue es dura nos dice seguís el rastro de la nave de nebula que maniobra en un intento desesperado por escapullirse a vosotros esta podría ser vuestra única oportunidad para arrebatarle la gema de poder x es igual al número de contadores de evasión que haya sobre la nave de nebula o sea que fácil aquí se va a ir poniendo un contador en cada turno y eso va a hacer que cada vez vaya más rápido el plan o sea que hay que tener la nave de nebula bastante controladita en 2345 y 6 y como siempre os digo deseadme suerte vamos allá guau pantalla perfecto flora sapiencial recursos dobles bueno pues bastante bien la verdad bastante bien por esto me podría bajar esto con esto me podría bajar esto y con esto y esto bajar martínez pues oye ni tan mal ni tan mal voy a quedar esta mano nos vamos a poner dos damos la vuelta y ahora por por 2 vamos a jugar la pantalla vamos a quitar 3 de aquí aunque eso sean 2 si vamos a quitarlos de ahí por recurso doble o sapiencial por una y dos joa martínez que me cuesta uno menos y mi superhéroe es guardián robó una carta que es un bienvenidos a bordo que puede no estar mal del todo y vamos a pegar de 3 vamos a pegar de 3 son 2 y 1 o sea que no le robamos la gema vale porque eso es sólo de una sola de un solo personaje si hacemos tres o más con un solo personaje le robamos la gema ponemos daño derivado en martínez y vamos a dar turno derezamos todo 1 2 3 4 y 5 2 3 4 5 ok vale pues ahora vamos a poner un contador de evasión en la nave de nebula que así ese violeta le queda bastante guapo y entonces ahora se pone una amenaza nebula ahora nos va a pegar bastante fuerte pega de 3 más el aumento qué hacemos gente nos defendemos no sé la verdad ahora tengo dudas ahora mismo va voy a defenderme nos pega de 3 defendemos de 3 y son 3 4 y 5 nos hace 2 o sea que nos quita dos contadores carta encuentros que va a ser técnica vincula a esta carta a nebula gana firmeza y ahora está dice que el primer accesorio técnica mostrado gana oleada pues empezamos técnica venga y venga ok 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 pues ahora tiene dos técnicas y la gema cuidado 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 que se puede desmadrar así fácilmente vale pues nos toca entonces ahora cómo hacemos esto por un bienvenidos a bordo podemos jugar a cosmo y robar una carta vale vamos a quitar 3 de aquí vamos a intervenir de uno aquí vamos a decir perfidia un plan secundario o sea que le vamos a poner el daño derivado ahora esto que tiene firmeza nebula no puede sufrir más de 5 de daño a consecuencia un ataque le vamos a hacer un daño a nebula le ponemos un daño derivado a martinex y ahora está a 4 podemos descartar 2 para jugar raíz aplastante le vamos a hacer 5 como le hacemos al menos 3 le vamos a robar la gema no puede sufrir más de 5 pero 5 sí que puede sufrirlos de un solo ataque vale eso es colocar una amenaza y eso es quedar aturdido voy a descartar me de un recurso y agotar esto para quitar un contador y la pregunta es me voy a alter ego porque sería una amenaza 2 más el aumento 3 son 3 yo creo que un aumento de 3 no debería salir porque aquí ya hay 1 bueno por poder podría que hay más me voy a la vuelta para robar cartas gente y a ver qué pasa o sea que me pongo 2 contadores y damos turno 1, 2, 3, 4, 5 y 6 enderezamos vale la gema a ver cómo coloco esto la gema me la puedo colocar yo aquí al lado de momento yo creo que ahí se ve bastante bien y hemos robado 6 cartas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vale entonces damos turno 1 aquí ponemos una amenaza ahora nebula planifica entonces interrupción obligada cuando nebula inicie una activación contra ti y resuelve la capacidad especial de todos los accesorios que hay en juego y luego los descartas coloca una amenaza sobre el plan principal vale 2 quedas aturdido vale se descarta y ahora planifica de 1 de 2 no no dale un aumento adicional dale un aumento adicional de 2 de 3 vale se va a 5 se queda al límite se va a 5 se queda al límite por favor que no pase carta de encuentros no incitar 1 y oleada no que mala suerte que mala suerte gente o sea ha tenido que salir el aumento adicional y una carta con incitar 1 que mala suerte que mala suerte vale incitar 1 no sé que se resuelve antes aquí yo entiendo que primero es el incitar 1 y la oleada la preparamos ya no ostras como se resuelve esto es que el orden aquí es importante el orden aquí es importante bueno voy a hacerlo de la manera que más me perjudica vale que es colocando un contador vamos a colocar el contador ahora incitar 1 y ahora me voy a coger la oleada porque si no me voy a olvidar vale no la oleada se coge después porque primero es con este incitar 1 ahora se resuelve esto primero entonces esto nos dice que sale y entra el segundo plan que dice motor de curvatura activado la nave de nebula cabecea y vira con experta precisión eludiando a la milano y ganando suficiente distancia como para que la hija de Thanos tenga una oportunidad para escapar cuando se muestre esta carta coloca dos contadores de evasión sobre la nave de nebula por cada contador de evasión que haya sobre la nave de nebula descarta las dos primeras cartas del mazo de cada jugador o sea si del cada jugador y del mazo encuentro o sea que son 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 2 3 4 5 6 7 y 8 ahora 1 2 3 4 5 6 7 y 8 a ver que nos ha descartado el láser wow recursos dobles fatal gente que mala suerte que mala suerte y ahora vamos a hacer la goleada aún encima ataque veloz que como estamos en alter ego no nos lo comemos fijaos el taco que acabamos de descartar en un solo turno vale madre mía madre mía vale pues esto se da la vuelta y esto empieza en 3 de amenaza que ya me olvidaba de darle la vuelta también con más x y en 9 perdemos la partida ok pues nos vamos a poner 4 contadores por aquí tenemos a rocket que no viene mal tenemos a rocket que no viene mal y es lo único que podemos jugar realmente prácticamente voy a dar la vuelta voy a atacar para quitarme el aturdido vamos a quitar 3 de amenaza de aquí vamos a pagar cuánto vamos a pagar aquí podemos pagar 1 2 3 para jugar a rocket vamos a descartar estas 3 vamos a robar una carta superioridad numérica vamos a vamos a ganar 2 contadores nos vamos a ir a 6 vamos a quitar 2 con la milano 2 contadores de la nave de nebula que se vaya a 2 vamos a pegar de 2 aquí y de 4 cae derrotado cosmo cae derrotado daño derivado aquí y este se va a 3 vale y damos turno vale robamos 1 2 3 4 y 5 y damos turno damos turno no está tanto está a 9 2 3 4 y 5 esto se pone a 3 o sea que vamos a poner 3 de amenaza el villano nos ataca nos defendemos con martinex ataca de 2 3 y 4 que hay derrotado ahora eh carta encuentros que es buah gana oleada madre mía vale pues a ver que nos toca por aquí el villano te ataca vale disculpadme gente que he tenido que cortar ahí eh un momento y ya no sé por dónde iba me tenía que atacar nebula vale y la pregunta era si me defendía o no ataque de 2 interrupción obligada colocar una amenaza bueno primero vamos a hacer la especial coloca uno de amenaza sin más y ahora que esta mujer nos ataque cuántos soy group de daño han salido la intervención me preocupa menos porque al fin y al cabo tenemos la pantalla y los soy group de daño ha salido uno ha salido uno queda otro queda otro puede tratar de conservarlo yo creo vamos a defendernos ataca de 2 uops ataca de 2 3 y 4 nos hace un daño nos quita un contador vale y juraría que ya estaría porque ahora con este corte ya no lo recuerdo bien gente creo que ha salido esto ya no me acuerdo gente ya no me acuerdo ya no recuerdo como ha sido esta resolución debió no nos atacaba esto debió ser el aumento hasta la derrotamos o sea esta la derrotamos esto debió ser el aumento esta debió de ser la carta de encuentros que hizo que se activase esto bueno no lo sé gente ya lo siento por el corte pero bueno creo que está bien hecho hemos quitado el contador y damos turno o sea que nos toca a nosotros vamos a quitar 3 de aquí de amenaza con la milano hay que quitar también recursos o sea vamos a vamos a creo que voy a jugar el elitransporte pagamos 3 voy a jugar el elitransporte aunque no nos compense y voy a jugar el somos grud quitar dos contadores nos vamos a 3 nos ponemos dos estados duros por ver si ganamos algo de tiempo aquí y vamos a dar turno robamos 5 1 2 3 4 y 5 vale ahora el soy grud de ataque vale es que ya ya me centré gente ya con este corte no me doy cuenta ya de donde estamos siquiera vale esto se va a 4 aquí se pone en 4 o sea que se va a 5 de amenaza nebula nos va a atacar no nos defendemos ataca de 2 3 pon contador de evasión se va a 5 ataca de 3 se nos quita el estado duro carta de encuentros mover ficha planifica de 1 de 2 y de 3 se va a 8 vale pues estamos a 1 de perder ahora mismo a ver si podemos solucionarlo y nos tocaría ahora mismo está a 5 6 7 8 9 en 5 pasa vale entonces quitamos 3 de amenaza de aquí vamos a quitar 2 de amenaza de aquí quitamos el estado duro por 1 y ahora hay que gastar 2 recursos que van a ser 1 y 2 vamos a quitar 2 contadores se va a 3 curamos de 1 a rocket vamos a ponernos 2 contadores nos vamos a 5 vamos a pagar 1 y 2 para jugar raíz aplastante le hacemos 5 entonces esto va a 14 pasa como hemos derrotado esta etapa nos ponemos un contador nos vamos a 6 cae derrotada nebula 1 viene la segunda etapa y ahora vamos a pegar de 3 y le vamos a hacer 3 daños o intervenimos de 2 si intervenimos de 2 incluso nos podríamos ir a alter ego o sería demasiado risky que ha salido por aquí ha salido mover ficha lo que pasa que nebula también tiene cartas de planificar por sí misma y no ha salido si ha salido una nada vamos es demasiado risky vamos a atacar y nos quedamos en versión de héroe y damos turno vamos a robar 5 1 2 3 4 5 carta de encuentros y vamos a barajar vale es que suma mucha amenaza ahora que va no podíamos irnos a alter ego ni de coña ni de coña porque solo hubiésemos quitado 2 de amenaza en 1 pero eso sube de 4 en 4 ahora mismo nada muy complicado muy complicado bueno a ver si hacemos el daño espero no haber cometido ningún error por culpa del corte a ver que nos hemos robado Starlor bienvenidos a bordo mayor victoria terreno fértil vale entonces esto va a 4 entonces aquí ahora vamos a poner 3 y 1 son 6 serían 7 yo creo que va a quedar mejor si lo dejamos así quitamos esto vale son 7 de amenaza ahora nebula nos ataca podríamos hacer 14 de daño en este turno creo que no creo que no de momento me voy a defender ataca de 2 y 3 son 5 nos defendimos de 3 o sea que nos hace 2 4 contadores carta encuentros la primera cuando se muestra esta carta descarta cartas de la parte superior del mazo encuentros hasta que se descarte un accesorio técnica muestra esa carta luego resuelve la capacidad especial técnica técnica pues me va a vaciar el deck vale aquí lo tenemos y esto se mostraba porque si se muestra ganoleada muestra esa carta pues la primera que se muestra ganoleada madre mía vale entonces ahora se resuelve la capacidad especial descarta una carta de tu mano al azar la 6 no vale porque solo tenemos 5 la 2 bienvenidos a bordo genial vale y esto ahí se queda ahora oleada que es bueno gana firmeza por lo menos esto no se resuelve y la siguiente que es entrega especial que cuando se muestra esta carta puedes agotarla a milano si no lo haces el villano ejecuta el plan perdón te ataca con más 1 creo que voy a dejar que me ataque gente creo que voy a dejar que me ataque tenemos demasiados contadores es que si no eso sería 5 serían serían demasiado lo que pasa que nos quedamos sin contadores bueno vamos a dejar que nos pegue entonces interrupción obligada con esta activación se resuelva y hay que descartar una no todas vale vale entonces dale una carta a nebula estado duro y ahora descarta una carta de tu mano al azar la 2 vale ahora vamos a descartar una técnica que va a ser esta y y ahora nos ataca de 2 y nada más o sea que esto se queda en 2 contadores y ya está ¿no? no era un ataque con más 1 sí con más 1 si no lo haces el villano te ataca con más 1 pues vamos a quedar en 1 vale ok ok vale pues vamos a quitar 3 de amenaza de aquí esto se va a 4 por 1 y 2 podemos jugar a mayor victoria vamos a robar una carta germinación vamos a quitar dos contadores nebula gana firmeza vamos a intervenir de 3 daño aquí daño aquí no sé si darme la vuelta ahora mismo ahora sí que me tienta se va a 4 planifica de 2 nada sigue siendo demasiado sigue siendo demasiado bueno pues a ver robamos 1 2 3 4 y 5 raíz aplastante hacer la llamada vale 1 2 3 4 y 5 vale esto se va a 3 ponemos 3 de amenaza el villano nos ataca nos vamos a defender interrupción y darle una carta de estado duro si ya tenía una carta de estado duro le das un aumento boca abajo o sea que hay aumento por aquí adicional ataca de 2 de 3 de 4 de 4 solo o sea que nos quita un contador porque hemos defendido de 3 y después de que termine esta activación vincula esta carta y resuelve la capacidad especial nos comemos un daño ok ok vale y ahora carta de aumentos o sea de encuentros espero no haber hecho nada mal ataque veloz vamos a defender con mayor victoria se come 2 daños victoria que hay derrotado entonces al caer derrotado enderezamos un guardián y nos toca pegamos con rocket aquí hace 3 y 1 esta represalia yo entiendo que no se la come porque no es un ataque a nebula es al alacalla y esto es daño derivado sin más que pocas cartas quedan gente vamos a quitar 3 de aquí no tenemos contadores vale vamos a que hay por aquí no podemos hacerle de ninguna manera todo el daño que hace falta podemos hacerle 5 son 8 hay que ir a 17 y 3 o sea son 8 9 10 11 12 13 12 12 13 vamos a pagar 2 para jugar raíz aplastante le hacemos 5 no lo derrotamos o sea que no nos ponemos contador nos comemos un daño por la represalia ahora podemos bajar la raíz bueno las lianas y quitar dos contadores para dejar esto a 1 y ahora pregunta pego de 3 la dejo a 11 se va a 3 más lo que pueda planificar bueno es ahora o nunca gente es ahora o nunca yo creo que voy a pegar de 3 y me voy a dar la vuelta me voy a comer un daño por la represalia y me voy a poner dos contadores es ahora o nunca enderezamos todo vamos a poner esto aquí robamos 6 cartas 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 hacer la llamada bienvenidos a bordo tracks el láser y flor y fauna ok vale damos turno esto lleva 2 o sea que aquí esto se va a 3 ahora sufrimos un daño por esto y esto se descarta ahora nebula planifica de 2 y nada más o sea que esto se va a 5 y dice después de que termine la activación la vinculas y sufrimos un daño nos vamos a 5 vale y esto vale se queda así y ahora carga de encuentros esto gana oleada vale esto se vincula y oleada y oleada buah buf 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 gente patrulla mientras este esbirro esté enfrentado a ti no podrás intervenir en el plan principal y aún hay que sacar otra carta de encuentros eh por favor que no se complique más la cosa bueno más se va a complicar seguro solo espero que no se complique hasta el punto de no poder hacerle 6 de daño porque tiene 5 6 está 11 en 17 pierde nosotros estamos a 5 de daño nos vamos a andar comiendo una represalia tremenda bueno patrulla no podemos intervenir en el plan o sea que hay que ganarle sí o sí porque 8 no vamos a dar hecho 8 no vamos a dar hecho oleada marchitamiento vamos a agotar nuestro alter ego vamos a agotar nuestro alter ego esto sale del juego y nos toca vale hay que hacer 6 de daño no estamos a 11 en 6 de daño ok creo que podemos jugar flora y fauna ah no es acción de héroe o sea que simplemente vamos a colocar dos contadores y nos damos la vuelta ahora en héroe jugamos flora y fauna nos ponemos dos contadores y nos preparamos nos vamos a comer la gema con patatas gente podríamos jugárnosla a dársela pero no sé hasta qué punto esto pues es una locura yo no puedo intervenir en el plan pero no sé si con esto bueno es una mejora se entiende que sí que soy yo aunque no pone que sea intervención ay no lo sé no lo sé esa es la verdad no lo sé ahora cómo solventaría esa situación a ver los daños a nebula los tenemos porque son 1, 2, 3 4, 5 y 6 y ya estaría son 6 daños aquí y es lo que le hace falta ahora podemos hacer algo realmente podemos quitar esto sumar contadores ahí y es una de las cosas que no nos vamos a comer con con este hombre con Ronan voy a hacer eso gente vamos a quitar 3 de un plan que va a ser este se queda en 2 vale entonces ahora intervenimos de 2 con Rocket esto cae derrotado a la zona de victoria ganamos un punto dice que cuando se derrote esta carta coloca 2 contadores de evasión sobre la nave de nebula vale Rocket cae derrotado vale entonces ahora vamos a ganar un punto más de victoria no nos comemos una de las desventajas del plan de Ronan y ahora como podemos hacer esto de la mejor manera por 1 podemos bajar el láser le vamos a hacer 3 a nebula hasta 14 que tentadores pero es que se puede volver muy loco esto nada se puede volver muy loco además tenemos demasiados contadores tendríamos que esperar bastante a que nos haga mucho daño eso está en más uno que va que va que va nada no podemos creo que le voy a dar el honor a Drax así nos abaratamos dos costes vamos a pagar uno para bajar a Drax robamos una carta Cosmo que no es gran cosa y vamos a pegar de 3 con Drax aquí entonces nebula caería derrotada 3 por 4 12 5 17 no vamos a ponerlo bien si 3 por 4 estos son 12 yo creo que va a quedar mejor si ponemos 10 casi tiro con todo gente no habéis visto que cerca he estado de tirar con todo 12 5 17 vale entonces acabamos con nebula el señor Drax come daño derivado más la represalia ah no perdón si la cantidad de daño que sufre nebula de cada ataque se reduce en 1 vale se reduce en 1 esto no es un ataque no cuenta como ataque entonces eso no se reduce pero este sí entonces está así vale vale entonces ahora lo único que tenemos que hacer es atacar y de hecho me voy a quitar un contador para aumentar el ataque en vez de pegar de 3 vamos a pegar de 5 menos 1 son 4 o sea que quitamos este 1 y la vamos a dejar en 20 de daño y el señor Secuat el cazador de cabezas ahí se queda pues chao chao ya los veremos en el siguiente escenario seguramente aquí nos queda el señor Cosmo con hacer la llamada y nada un poco el escenario está aquí siento por el corte la verdad no sé si habré cometido algún error por culpa de eso espero que no gente revisaré ahora el vídeo y trataré de editar esa parte para hacer ese corte y nada lo dejamos aquí esta semana recordad que tenéis el viernes un vídeo más de chill que voy a hacer un pequeño unboxing que bueno que es una tontería pero a mí me hace ilusión y para la semana acabamos la campaña con el señor Ronan y nada por culpa de esto nos vamos a comer una carta de encuentros bastante dura pero bueno hasta ahí vamos a revisar un poco hasta el final en los puntos que hemos hecho hemos hecho uno por puntos de victoria vale o sea ya tenemos un punto más uno del monedero ya son dos que teníamos uno recordad ahora en la zona de victoria hay un punto o sea que tenemos tres ganaríamos uno por contadores de evasión si solo hay uno y hay cuatro o sea que nada y si el plan principal no saltó que en este caso sí o sea que hemos ganado solo tres puntos de victoria que no sé si nos valdrá para mucho pero bueno pero bueno iremos viendo solo con haber cumplido el quedar por encima de tres ya con esto me conformo bastante como os digo no siempre sale de la manera que mejor lo planificas y nada un poco el vídeo está aquí espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos chao